hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy mau cats y en esta ocasión les traigo un juego free to play un juego que se puede descargar gratis de la plataforma steam y que bueno a mí me pareció muy chévere lo que pasa es que no es un juego para todo el mundo no es un juego de acción por decirlo así es más bien un juego contemplativo diría yo eso quiere decir que es más bien un juego para estar tranquilos y pasar un buen rato y es un simulador un simulador de pesca llamado fishing planet bueno como podrán ver esta es la interfase del juego parece bien complicada es un mapa de los eeuu y podemos ver aquí diferentes puntos donde podemos ir a pescar esos diferentes puntos están bloqueados porque necesitamos conseguir las licencias este que estamos viendo aquí es digamos nuestro inventario donde tenemos nuestras cositas es una especie de maleta donde cargamos bueno las carnadas los anzuelos y todo este tipo de cosas ahí podemos ver nuestro personaje al cual podemos vestir y vemos la caña que tenemos con todos los implementos no todas esas cosas bueno hay que conseguirlas hay que bajarlas hay que comprarlas digámoslo así esta es la tienda donde se compren los implementos aquí podemos encontrar varias cosas desde cañas hasta carnadas rieles de esos para recoger la cuerda podemos comprar la cuerda ropa estas son por ejemplo las carnadas aquí podemos ver los diferentes tipos de carnadas que hay aquí están los anzuelos diferentes tipos también depende del pez que queramos pescar no y bueno como podemos ver diferentes cositas para nosotros poder irnos de pesca y pasar un buen rato la verdad el juego está muy bien hecho muy bien diseñado y bueno aquí ya entramos al al mapa al único local que tengo desbloqueado para ir a pescar que es en el río mississippi supuestamente y bueno solo es oprimir e ir a pescar en alguna de las dos playas que nos ofrecen aquí entonces vamos a a esta playita como verán se ve muy bonito el juego es supuestamente multijugador supuestamente porque no podemos ver a ningún jugador aquí pero están todos ahí en el chat discutiendo las diferentes cosas y podemos ver qué peces los otros jugadores pues pescaron así que vamos a comenzar es muy fácil el asunto de lanzarla la cuerda simplemente tenemos que darle clic izquierdo al al ratón y va a lanzar la cuerda hacia el lugar donde nosotros estemos digamos apuntando entonces allá va y nos quedamos un ratico esperando a ver si vamos a pescar algo no como pueden oír el sonido es bastante agradable diría yo es un sonido campestre lo que uno podría esperar en un lugar así como el que se ve y bueno ya picó el primer pez vamos a sacarlo y bueno un pez pequeñito ahí lo tenemos no me interesa realmente detenerlo entonces lo vamos a bueno vamos a lanzar vamos a ver nuestro inventario vamos a ver nuestro inventario aquí vamos a ver aquí podemos nosotros cambiar el tipo de carnada que que tenemos podemos cambiar el anzuelo también dependiendo del tipo de pez que queramos pescar no y bueno después de haber cambiado aquí la carnada por pan vamos a ver si podemos pescar algo diferente algo mejor y allá va y esperamos un rato a la derecha podemos ver un dibujito de la boya que nos va mostrando los movimientos que ella hace si muevo aquí la caña como pueden ver ella se mueve también la cuestión es esperar y por ese dibujo podemos saber si más fácil si pico o no porque vamos a ver la boya digamos moviéndose frenéticamente ahí por ejemplo ya pico 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 va a empezar a sacarlo voy a empezar a sacarlo bueno no es muy grande que digamos así que vamos a ver si tenemos más suerte la próxima y bueno cambiamos de localización yo creo que esta es más apropiada vamos a ver ahí parece que pico vamos a sacarlo vamos a sacarlo y aquí lo tenemos miren un pez diferente podemos ir a las diferentes playas y vamos a cambiar de playa aquí para que vean un poquito cada local es diferente esta es un poco más río abajo allá podemos ver los los botes que estaban en la otra playa enfrente entonces vamos a intentar pescar por aquí vamos a lanzarla no sé dónde la puedo lanzar vamos a ver esta playa es un poco más más grande entonces yo creo que la podemos tirar donde la tiramos como pueden ver esa vez se puede cambiar también la longitud de el hilo desde el anzuelo hasta la boya para llegar más profundo creo que en este caso se quedó enredada en las plantas que se ven al fondo en las plantas del fondo se quedó enredada y va a ser bastante difícil ya lo intentado es bastante difícil digamos desenredarla de ahí se necesita algunos trucos que bueno lo principal es no no puedo así a la fuerza lo único que vamos a lograr es romper el hilo y no queremos porque perderemos el anzuelo y perderemos también la carnada no entonces bueno vamos a soltar un poco de cuerda aquí como pueden ver a la derecha abajo está digamos creo que es en pulgadas bueno no sé la distancia o la cantidad de cuerda que hay en el momento y bueno lo logré no sé cómo pero bueno la cuestión es no dejarlo tan tenso y darle una buena sacudida creo que ese es el truco bueno aquí podemos ver los peces que hemos pescado hoy yo creo que ya no nos cabe más entonces en ese caso lo que hacemos llevárnoslos y venderlos creo que yo creo que todavía podemos pescar un poco más pero en este caso ya cuando se nos llena digamos la bolsa donde los llevamos y ya no podemos llevar más entonces lo único que nos queda por hacer es adelantar el tiempo hasta medianoche de ese día por ejemplo esto esto funciona casi en tiempo real tú estás ahí a la izquierda arriba podemos ver la hora del día y podemos digamos dependiendo la hora pescar unos peces pescar otros hay horas del día en que no pesca en que no pica nada entonces la verdad no vale la pena y podemos adelantar el tiempo hasta la hora que queramos no y cuando compré digamos al al principio el viaje de pesca también especifica cuántos días iba a estar de pesca en este caso yo digamos que pagué por cinco días entonces tengo digamos esos cinco días para pescar todo lo que pueda y aumentar y digamos al vender nuestros peces aumentar la cantidad de dinero para poder desbloquear otras cosas bueno aquí ya pico otro parece que es grande parece que es grande perfecto está muy bonito y lo vamos a guardar bueno aquí se nos enredó otra vez estamos intentando está realmente muy muy difícil no creo que podamos en este caso tenemos la opción también de cortar la cuerda si ya vemos que no podemos ahí está la opción y la cortamos y liberamos pero nos quedamos sin anzuelo y sin carnada entonces tenemos que entrar a nuestro inventario para digamos colocarle un nuevo anzuelo y colocarle una nueva carnada y ahí se lo colocamos y una carnadita en este caso son gusanos vivos y listo también tenemos esta opción que me parece muy chévere de lanzar más lejos la cuerda eso se hace oprimiendo el F11 entonces cambia la modalidad de digamos de la forma como lanzas y en este caso la lanzamos un poco más lejos y vamos a ver que podemos pescar por allá ya está moviéndose la boya vamos piquen piquen es un juego de paciencia de esperar y bueno de ir ganando dinero para poder desbloquear otros lugares y otros peces digamos así para comprar las licencias de pesca llaman ellos de lugares diferentes bueno este pez parece grande vamos vamos wow está enorme muy bien entre los peces que podemos pescar también tenemos peces de diferentes tamaños de diferentes tipos y hay unos que llaman trofeos que son los mismos peces que pescamos siempre mucho más grandes y eso nos dan más puntos y obviamente cuestan más cuando los vendamos entonces nos van a dar más dinero a este tipo de juegos yo los llamo contemplativos es como el Eurotruck que tú vas manejando un camión por las carreteras de de Europa realmente no mucha acción este es grande este es grande vamos a intentar vamos a sacarlo muy bien un pececito grande grande si a ti te gusta este juego lo vas a disfrutar mucho pero les estoy diciendo es un juego de paciencia no es un juego de acción lo único que podemos hacer es esperar intentar pescar unos buenos peces tal vez interactuar por el chat y eso es todo la verdad pero está muy bonito si te gusta este tipo de actividades es muy probable que te guste también este juego pero bueno esto era lo que les quería mostrar eso es todo por ahora espero que les guste este video al que le gusta el juego que lo baje es un juego gratis en Steam está bastante bien y bueno si no te gusta pues no lo bajes y punto así que un abrazo a todos y nos vemos en otro video chao